El cultivo del melón Caribbean Gold, Rick Suan. La forma de siembra más común es por medio de pilones o plántulas. El trasplante lo hace una o dos personas por cama. La distancia de siembra más usada es de 1.80 metros entre camas y 0.50 metros entre plantas para 11.000 plantas por hectárea. Un operario deja pilones a la par del orificio y otro lo inserta en el área de trasplante manualmente. Se revisa detalladamente cómo quedó el trasplante para evitar que las plantas queden donde no hay humedad y que no queden sobre el acolchado. Nombres comerciales de la tela o cobertura son agribón o agril. Esta tela se coloca inmediatamente después del trasplante. Esto es importante para evitar daño por transmisión de virus por mosca blanca. Se requiere una buena preparación del terreno, eliminación al máximo de malezas, uso de semilla sana o planta sana, por lo que se utilizan pilones o plantines. Se adapta a cualquier método de riego, aunque se prefiere el riego por goteo. Se colocan arcos al inicio de la cama y luego cada cierta distancia para darle forma. Con cuatro personas se logra realizar la actividad. Se fija en el inicio de la cama la tela y la misma se va desenrollando, usando un tubo largo sobre el cultivo recién plantado. Se tiene cuidado de que queden arcos a cada cierta distancia para mantener la forma. Se cubren los laterales de la cobertura con la propia tierra de la cama de trasplante. Para la colocación de la tela, es importante considerar que aquellos materiales que se oxidan rompen la tela al estar en contacto con ellos. Usando alambre galvanizado para evitar que se oxide, se coloca cada uno 50 a 2 metros un arco, que ayuda para darle forma al acolchado, y se va sellando con tierra de la misma cama, para que no entre ni la mosca blanca ni ningún otro insecto. El periodo de cobertura de la planta se puede generalizar que para melón, un buen momento para destapar el acolchado es cuando existe el 50% de floración perfecta o femenina. Esto es aproximadamente 25 días después del trasplante más o menos. El acolchado plástico es una técnica común y va bien con pilones, trasplante y el uso de cobertura. Es importante que quede bien sellado para evitar el ingreso de mosca blanca y otros insectos. Destapar la tela durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, teniendo cuidado de no lastimar las plantas, principalmente las guías. No notaremos ningún tipo de estrés en la planta. Esta manta o malla es permeable completamente al agua y aire, protegiendo a las plantas de daños por la acción del viento, lluvias fuertes e insectos. La manta se coloca directamente sobre las plantas, dejándolas relativamente sueltas para permitir su crecimiento y desarrollo. Luego se retira con cuidado, permitiendo que siga su crecimiento al aire libre. A los 38 o 42 días de trasplantado, aproximadamente, ya se cuenta con frutos en crecimiento de suficiente tamaño y empezando a formar redesilla. Este es el momento para colocar unas bandejas, como las que se ven, y se colocan debajo del fruto, para que el mismo no toque con la piel, ni el suelo, ni el acolchado. De esta forma se logra una mejor ventilación y formación de la redesilla y se obtienen frutos de mejor calidad. Se siguen revisando los frutos y cinco días más tarde, se vuelven a revisar los frutos y los que no han logrado formar una redesilla buena y homogénea, se rotan para que el lugar, posiblemente en la parte superior, en donde falta redesilla llene y lograr frutos de primera calidad. La fruta se revisa frecuentemente por un grupo especializado en corte. Llegado el momento de la cosecha, aproximadamente, a los 58 a 62 días de trasplante, se organiza la cosecha y se corta la fruta que está a punto, o sea, con buena red, con buen color tornado de gris a amarillo y con buen tamaño. Esta se va agrupando sobre la cama para facilitar el transporte al área de empaque, como lo veremos en los siguientes videos. Se revisa detenidamente el campo para no dejar fruta sin cosechar, que esté de punto, y se sigue apilando en grupos para facilitar el movimiento de la misma del campo a la empacadora. Todo esto se lleva a cabo en horas tempranas, para que la fruta no se caliente. Es importante haber detenido el riego con anticipación, para no afectar su expresión en grados Briggs de la dulzura del melón. Con dos grupos en el campo y otros en el carretón del tractor, se lanza la fruta para que se vaya apilando en el carretón. Una vez hecha una cama de fruta en el carretón, el mismo se manda a la empacadora para el proceso de empaque para exportar.